Hola, soy Silvia Espaiva, estoy acá en el DevNet Zone, el primer día de Cisco Live en San Diego y me acaban de encontrar un super fan, Daniel. Aberbuch. Daniel Aberbuch, ¿de dónde nos visitas? De Argentina, vengo de la compañía BGH Tech Partner y estoy a cargo de todo lo que va a ser el grupo de programabilidad para Cisco. Buenísimo, entonces acá estás en el DevNet Zone, ¿qué es lo que querés aprender esta semana? Bueno, no solo aprender, acá hay un montón de experiencia, hay un montón de personas y tendencias. Así que justamente queremos estar junto a Cisco aprendiendo las tendencias y las estrategias para todo lo que es el desarrollo de programabilidad. ¿Y qué estás viendo en este momento que necesita la gente en términos de entrenamiento? ¿Cuál es la tecnología que realmente le apasiona? Nuestro desafío ahora es entender que hay dos mundos, la gente de desarrollo y la gente de System Engineers. Y nosotros estamos justamente ahí, estamos en el medio con una tendencia que en este momento nos posiciona para poder hacer que los clientes saquen todo el potencial de sus redes y recursos instalados de Cisco. Buenísimo, ¿han hecho algún evento hasta hoy? Sí, hemos hecho, hemos hecho junto a Cisco Argentina, hemos hecho un DevNet, el primer DevNet en Argentina para lo que fue ISPs. Estamos muy contentos y esperamos hacer muchos más. Buenísimo, contanos de Cisco Live en Cancún. Bueno, Cisco Live, siempre tenemos presencia en Cisco Live, hemos participado, este año esperamos nuevamente estar junto a ustedes. No sé si algún compañero va a tener el gusto de poderte encontrar, ya que eso es difícil, pero sí, estamos esperando a ver cuál va a ser en este caso las personas o la delegación que va a estar viajando. Bueno, en este momento se está anunciando algo muy importante y espero que eso pueda ayudarlos a ustedes, porque queremos seguir creciendo esta comunidad global. Así que presten atención a lo que está anunciando DevNet. Muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes y bueno, la verdad que esto es fabuloso, ojalá se vuelva a repetir pronto.